Las bombas de calor son para climatización, tienen uso en invierno y en verano. Nosotros hemos hecho el estudio para verano y de ahí la comparación del consumo eléctrico, en particular de la bomba de calor, con el consumo eléctrico global de toda la ciudad. Para ver cuánto supone energéticamente el consumo de energía por climatización en el consumo global, en este caso de la Comunidad de Madrid. Más interesante quizá en el pico de consumo de Madrid, que puede suponer hasta un 33%, un tercio más o menos del consumo eléctrico en verano, el pico de consumo eléctrico en verano puede ser debido a la climatización. Se hace una simulación de consumo eléctrico con la ayuda de datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, sobre el número de viviendas, el número de equipos, para cuantificar de alguna forma todo el consumo derivado de la climatización, la refrigeración en Madrid. Una simulación matemática no existía, o bueno, no la teníamos, o la conocíamos, o pensábamos que no estaba suficientemente desarrollada para Madrid, y bueno, de ahí surgió. La idea es luego las repercusiones, el hecho de conocer el consumo eléctrico en una gran ciudad, nos puede dar idea de hacia dónde puedan ir nuestras investigaciones, en el sentido de que si somos capaces de bajar un 5% el consumo de nuestras máquinas, mejorar la eficiencia de nuestras máquinas, eso deriva a nivel de una gran población en tanta energía, y eso baja el pico de consumo en tanto, y es una información muy buena para las compañías eléctricas y para el dimensionamiento de toda la red en general. Los resultados van siendo buenos, ha mejorado la eficiencia, vamos mejorando la eficiencia en ambas máquinas, tenemos una bomba de calor que funciona con energía solar y mejora el rendimiento, la eficiencia, dependiendo de la aplicación, entre un 25 y un 50% cuando hay energía solar, cuando tenemos sol. Ahora lo que estamos intentando, lo que intentaremos a partir de ahora será adaptar la demanda al consumo, o el consumo, mejor dicho, a la demanda, para que cuando la demanda sea más baja, cuando necesitemos menos frío, la máquina consuma menos. El perfil de la demanda a lo largo de una estación varía continuamente, de hecho la media en Madrid, por ejemplo, es que las máquinas trabajan al 50%, compramos una máquina de tanto y va a trabajar de media a la mitad durante todo el verano, por ejemplo. El problema es que cuando trabajan a bajo rendimiento, a bajo consumo, el rendimiento es muy bajo. Lo que queremos es que cuando la demanda sea más baja, las máquinas también, su consumo sea mucho más bajo, o sea, o proporcionalmente más bajo, porque normalmente no es así. Si somos capaces de mejorar el rendimiento a esa carga parcial, cuando necesitamos menos energía, cuando la demanda es menor, pues seremos capaces de bajar el consumo estacional bastante. ¡Gracias!